¡Ale, Zurita! ¡Este es tu rumbo! ¡Alegría guarimbeña! ¡Desde Sala, la huerta, mamá! Yo no sé por qué ahora te vas Yo no sé por qué ahora te vas Y me dejas por otro cariño Solito, triste, abandonado Y me dejas por otro cariño Solito, triste, abandonado Tanto amor que yo te brindaba Tanto amor que yo te brindaba Pero todo lo ha sido en vano Tu ambición había sido la plata Pero todo lo ha sido en vano Tu ambición ha crecido la plata Tanto amor que yo te brindaba Tanto amor que yo te brindaba Tanto amor que yo te brindaba Pero todo lo ha sido en vano Tu ambición había sido la plata Pero todo lo ha sido en vano Tu ambición había sido la plata Mañana cuando me vaya Me recorrerás Y de todo lo que hicimos No te olvidarás Por unas cuantas monedas Cambiaste a mi amor Tú que pensabas que nunca Yo iba a tener Y con cariño en Cajamarca Para Alexander Para Alexander Leiva Torres Y Anderson Leiva Ibáñez Mañana cuando me vaya Me recorrerás Y de todo lo que hicimos No te olvidarás Por unas cuantas monedas Cambiaste a mi amor Tú que pensabas que nunca Yo iba a tener Fiebre en Perú Caster Queen Studio Para que más Música Música